Hello hello my friends, si quieres aprender a acceder desde el teclado al segundo grupo de PAD de Virtual DJ, quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok youtuber ya estamos nuevamente por aquí en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2019 Antes de arrancar pues quiero mandar un saludo muy especial y un abrazo bien grande a todos los seguidores de este canal a las personas que están constantemente dando like, que están comentando, que están compartiendo todo este material por las diferentes redes sociales, para todos ellos de verdad muchas gracias, un abrazo muy grande y son datos que me motivan para seguir trabajando en esto Bueno, en el día de hoy les enseñaré como acceder desde el teclado al segundo banco de PAD en Virtual DJ 8.3 ¿Listo? Sabemos que normalmente todas las controladoras y visualmente se ven solamente 8 PAD ¿Si? Pero Virtual DJ puede acceder hasta 16 PAD por banco entonces tendríamos hasta 32 PAD en todo el juego, ya si tenemos 4 DEX pues ya ustedes harán la conversión, la multiplicación para que sepan cuántos PAD son los que puede tener pero por cada DEX son 8, más 8 serían 16 ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, nos vamos aquí a configuración después nos vamos a controlador y en controlador, en el Keyboard, en este caso lo voy a utilizar voy a programar una tecla, ¿cuál tecla va a ser? vamos a colocar la O y aquí en acción vamos a escribir la acción que se va a realizar en este caso, nos vamos a colocar PAD y yo nada al piso van 2, ahí ya se completó totalmente y este es el comando que debemos dejar lo cerramos nos dice que si seamos guardar y le decimos que sí y oprimiendo la tecla O miren lo que pasa fíjense muy bien acá tenemos los OutQ tenemos hasta el 8 y ahora va a pasar a 16 y vuelve a los 8 16 8 y así con una tecla de nuestro teclado podemos acceder fácilmente y rápidamente a nuestro segundo banco de PAD en todos, tanto en Sampler, en Slider bueno, en todo podemos utilizar esto bueno amigos, hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado no olviden dar manito arriba suscribirse al canal comentar compartir escuchar mucha música practicar pero sobre todo pasarla muy bien hasta la próxima bye bye